¡Muy buenas! Esto es Gravechard Keeper, o como se pronuncia, lo que viene a ser un juego con gráficos estilo retro que está bastante bien, acaba de salir en Steam, llevará un par de días y vamos a echarle un vistazo. Esto por lo visto salió una beta antiguamente y, pero vamos, no he jugado nada, he visto un poquito de que va la cosa, he probado un poquito como va la vaina, así que vamos allá, vamos a ver esto. No os cuento nada de la historia, ¿por qué? Porque lo vais a ver ahora, así, del tirón, ¡ah! A lo loco, eso cuando cargue. Bueno, hay sentido del humor, si alguien ha jugado Stand You Valley o cosas similares, pues es del estilo, farmear, hacer cosas, todo con un objetivo común y global que es llegar a cumplir tu misión original del juego, mientras que te distraen con 18.000 millones de cosas que puedes hacer y al final empiezas haciendo una, terminas haciendo la otra y... En un día normal y corriente nuestro héroe se apresura a llegar a casa, donde está esperando a alguien muy importante. Incluso en la rutina del día a día siempre hay tiempo para amar y sentirse amado. Especialmente cuando sabes que alguien te echa de menos, cruzando y mirando el móvil. ¡Oh! Y la mujer con el bebé a mamarla. Bueno, se acaba de atropellar un coche. ¡Qué bien, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo? Tranquilo, simplemente he terminado una fase de tu vida. Ojito, ojito al Menda, ¿eh? El señor muerte, podemos llamarle. Y ahora te he guardado un capítulo completamente nuevo. ¿Pero tengo que irme a casa? ¿Puedo irme a casa? Dice, siempre hay un modo de volver a casa. Mmm, veamos, tu nuevo hogar es un cementerio. ¿What? ¿Eso significa que estoy muerto? ¿Significa que ahora eres un guardián del cementerio? Pero yo quiero irme a casa, con mi amorcito. Para eso tendrás que ser un buen guardián del cementerio. Están empeñados con los del cementerio, ¿eh? Deberías desenterrar a Gery. Él te ayudará a organizarlo todo. ¿Quién? ¿Qué visión tan extraña? ¿Qué es esta pesadilla? Voy a buscar a ese tal Gery. Bueno, si os fijáis en la entrada, vamos a buscar a Gery mientras teníamos un móvil y demás. O sea, estamos en la actualidad con coches. Y esto se basa un poquito más en estilo medieval, ¿vale? Entonces vamos a por Gery. ¿Desenterramos a Gery? ¡Túétanos! ¡Soy una calavera! ¿Eres Gery? ¿Por qué ibas a pensar que soy Gery? Un hombre con un ojo rojo me dijo que tenía que desenterar a un tal Gery. Y claro, hemos ido a la tumba porque no lo hice el tutorial. ¿Un ojo rojo? Ya me acuerdo. ¡Oh, túétanos! Es cierto, soy Gery. ¿Cómo me has encontrado? Ese hombre me dijo que me responderías a todas mis preguntas. Vale, vale, pero antes de nada deja que te pregunte quién eres y dónde tú etanos estamos. What the fuck, ¿esto me tiene que ayudar a mí? Debo de estar soñando, nada de esto puede ser real. ¿Eres el nuevo guardián del cementerio? ¿Qué más recuerdo? Deja que piense. Vamos acompañando a saber dónde. Recuerdo ese sonido. Vamos a echar un vistazo. Suena una campanita. Pues nada, vamos con una cabeza parlanchina que salta, ¿sabes? Viabla. Todo es tan raro como no va a ser raro, tío. ¿Sabes qué? No hay duda, recuerdo esa campana y a un asno. What the fuck, man. Bueno, vamos donde el asno. ¡Un burraco! Hola, burrito. Tengo un cadáver fresco de la ciudad. What? Bueno, claro, somos el nuevo cementerio. ¡Hala! Un asno que habla. ¿Eh? ¿Eh? ¿Puedes? ¿Puedes entenderme? ¡Hablemos! ¿Tú quién eres? Soy mano de obra barata. Este carro no es mío. Es del capitalista miserable para el que tengo que trabajar. Y tan solo me paga cinco zanahorías al día. Esta situación es terriblemente humillante. ¿Sabes a qué prefiero? ¿Verdad, camarada? Ese desgraciado fija no entender nada de lo que le digo. En fin. Tengo que volver a la ciudad. Tú deshazte de este. Y ya te trae otro nuevo. ¿Qué tierra tan extraña? Mira que se lo lleva. Ah, pues no. Me lo deja. Bueno, pues somos el guardián del cementerio. Con lo cual tendremos que llevar un cementerio. Oye, deja de pensar las musarañas. Coge ese jugoso cadáver mientras aún esté fresco. ¿Lo vamos a comer o qué? Creo que deberíamos llevarlo a la morgue. No recuerdo exactamente por qué. Pero seguro que sea divertido y puede que hasta que sea rentable. ¡Argh! Voy a vomitar. Vamos allá. Vale, pulsamos. Ahí para coger. Bichejos. Vale, está jugando antes un... Nah. Un poco y nada y menos para saber las teclas sobre todo. Tú danos me gusta hacer lugar. Me siento como en casa. Ponle el cadáver en la mesa de autopsia. Después... Mmm... ¿Qué viene ahora? ¡Ah, ya! Corta un poco de carne del cadáver. Con eso deberíamos... Con eso debería valerla para empezar. ¿Qué? Ni hablar. Esto no es normal. Claro, claro. No es normal. ¿Cómo pude olvidarlo? ¿Puede que sea porque soy una calavera parlante con amnesia? ¿Es normal que no sepas dónde estás? ¿Es normal que yo sea una calavera? Aquí no hay nada normal. Ya te digo. Así que cierra el pico y haz lo que te digo. Tuétanos. ¿Me prometes que me dirás cómo volver a casa? Tan solo tienes que cambiar la carne por la cerveza a la taberna de la aldea. Y con eso vuelvo a casa, ¿no? Las calaveras parlante no mienten. Flipa. Y luego tráeme la cerveza. Y se emborrachan por lo visto. Vale, no dan planos. Vale, pues extraemos la carne. Le damos ahí a trabajar ahí, mano a mano. Pa, 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 pa. Carne para mí. Mira que tenemos para hacer... Madre mía. Carne de muerto para hacer comida. Sí, señor. Es asqueroso. Ya te acostumbras. Dice que lo vamos a comer o qué. ¿Y qué diablos hacer con el cadáver? No lo sé. Podemos enterrarlo. Coge el cadáver. Te esperaré en el cementerio. Y se teletransporta, loco. Cogemos cadáver. Vale, perfecto. Cogemos cadáver. Y abandonamos esta sala. Bueno, pues esto es la morgue, chavales. Sin más. Luego todo hay que ir mejorándolo. Ampliando. Desbloqueando zonas. Tiene un sinfín de cosas por hacer. Ya lo veréis. Entonces vamos a lo siguiente. La parte de la morgue. Vamos a enterrarlo. Vale. Tienes que ir a la mesa. Construir una tumba. Cabas la tumba. Lo que viene es el agujero. Echas el muerto. Lo tapas. Y le pones algo bonito. Ese es el concepto. Entonces. Vienes aquí. Construimos la sepultura. Por ejemplo. Yo que sé. Aquí mismo, ¿no? Bueno, que nos pille cerca. Aquí. Venga. Ahí. La construimos. Ahora hay que hacer el agujero. Ahí. Le damos. Palazo, palazo. Palazo, palazo. Eso es. Vale. Y ahora cogemos al muerto. Y lo metemos. Y se supone que lo tapamos, ¿no? Lo enterramos. Y se queda una tumba. Chachigüay. Bien hecho. Perfecto. Nos han dado un certificado. Este es el certificado de enterramiento. Recuerdo, dinero y alcohol. Alcohol. Creo que solía gustarme. Y mucho. Ay, tuétanos. Ahí viene el obispo. Es tu jefe. Mire, tenemos hasta jefe ya. Ya acabamos de llegar, loco. Oh, no. Ya sé. Ya sé. Pregúntale acerca de los certificados de enterramiento. Él debería saber algo. Será mejor que me vaya ya. Estaré en la morgue esperando mi cerveza. Cielos, no puedo ni con mi alma. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que venir aquí cada semana? ¿Cómo hablan, tío? ¿Qué pasa, jefe? Ando, guardián. Estás ahí. Lamento tener que decir esto. Pero tienes el cementerio hecho unos zorros. A ver, acabo de llegar. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Ya me estás encima. Ya me estás presionando. No pienso ascenderte a Clérigo hasta que lo arregles. ¿Listo? Tutorial. Bueno. La ubicación está arriba. Información importante de la ubicación de la calidad del cementerio. El atractivo de la iglesia. Etcétera. Vale. Repara tumbas para aumentar la calidad general del cementerio. Correcto. Hecho una mierda. Menos dos. Guay. Más uno. Perfecto. Es probable que necesite recursos especiales para hacer eso. Vale. Puesto de madera. Vale. Tengo que conseguir calidad cinco. Parece su líder espiritual y a mí se me da bien calar a la gente. Ja, ja. Se me da bien todo, por eso me eligieron. Para hacer su voluntad. Ja, ja. Tu predecesor solía guardar las cosas en un arcón que tenía aquí. Debería así de echar un vistazo. Volveré la semana que viene. De hecho, vengo cada lo que leche sea eso. Puede que no esté soñando haber comido algo pocho. Ay, está esperando algo. ¿Y qué le digo yo ahora? ¿Y por qué suele venir por aquí? Forma parte de mis obligaciones. Es la parte desagradable. Es una especie de tradición antigua. No sé gran cosa sobre... Todas esas tradiciones y rituales. Tan solo sé que estoy aquí por representar su poder y su gloria. Tengo una preguntilla. ¿Qué es este certificado de enterramiento? Es cuando se le otorga el descanso eterno a un cadáver. Puedes cambiar su certificado de enterramiento. ¡Que no sé ni hablar! Por dinero en la taberna de la aldea. ¡Madre mía, catacón de leer, niño! Bueno. Como arreglar el cementerio ya lo sabemos. Arreglar todas las tumbas y todo. Y tenemos unos kits especiales. Guay. Nos dan... Según qué acciones hagas te dan puntos rojos, puntos verdes y puntos azules. Por ejemplo, recojos una planta te dan rojo y verde. O recoges un... Si entierras un cadáver te dan solo rojo. Y con eso tenemos un... Un árbol... Este árbol concretamente que nos sale ahora mismo. Que luego puedes ir desbloqueando. Aquí están los puntos que tenemos. Y tenemos anatomía y alquimia. Esto es tecnología. Escritura de libros. Agricultura y naturaleza. Herrería. Construcción. Y cocina. Tenemos mogollón de cosas que iremos desbloqueando para poder hacer cosas nuevas. Bueno, este es nuestro personaje. Con el baúl que tienes más cercano siempre te sale lo que hay. Los PJs conocidos y con las misiones que tienes. Y el mapa de la aldea que vamos a ir ampliándola poquito a poco. Puedes hacer mogollón de cosas y de hecho las vamos a hacer. Vale, cogemos lo que hay. Esto es un certificado de enterramiento. Y tenemos que ir al bar. Para cambiar el certificado de enterramiento por dinero. Maneras de conseguir dinero en este juego. Cambiando los certificados de... De enterramiento. Dijeramos que sería la parte número uno. Y luego ya está el comercio. Vender, fabricar cosas. Venderlas, conseguirlas. Puedes comprar, puedes vender. El dinero al principio está un poquito complicado. Esto por cierto. Es la colina de la bruja. Que más adelante necesitaremos venir. Pero bueno. No voy a hacer pequeños spoilers. Continuamos pues. Avanzando por el mapa. Sigamos la flecha del tutorial. Estamos en granja de trigo. Avanzamos. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Seguimos, seguimos. Y llegamos. A caballo fiambre. Buen sitio, buen nombre. Vale. Aquí vamos a hablar con esta señorita. Tú de ser el nuevo guardián del cementerio. Eso me ha dicho. Eso me han dicho. Pero como lo sabías. Ah, si llegas a vivir tanto tiempo como yo. También acabarás aprendiendo a leerle a la gente. Oh, pero... ¿Dónde están mis modales? Soy la señora... Cadene... Cadenez? Cadenez. La señora del tiparraco este, ¿vale? La esposa de Oladric. Sí, los nombres aquí son súper sencillos y fáciles, ¿vale? Es un placer conocerte. Me gustaría hacerte unas preguntas sobre... Uy, será mejor que hables con mi marido. Él es quien está al mando aquí. Además de tabernero, también es el jefe electo de la aldea. O sea, que viene a ser como el alcalde, ¿no? Además, le encanta charlar. Lo único que puedo hacer yo es venderte unas recetillas. ¿Me vende recetillas? ¿Me vende recetillas? ¿Me vende recetillas? Bienvenido a la taberna, caballo fiambre. Soy Oladric. ¿En qué puedo ayudarte? Vengo del cementerio, me he despertado aquí y todo ha sido muy surrealista desde entonces. Te ha hecho un gesto de... Me importa poco, la verdad. Vaya, lo siento, ¿cómo es que no te he reconocido? Bien, esto está bien. ¿El que está bien? Las cosas parecen ir bien en nuestra pequeña aldea. Cuando tienes pensado abrir la iglesia... Ah, que tenemos una iglesia. ¿What? Antes tengo que reparar el cementerio. Sí, claro. Hace mucho tiempo que nadie se ocupa de él. Vamos al turrón, ¿sí? ¿En qué puedo ayudarte? ¡Uf! Sobre el certificado. El obispo me dijo que tú me compras los certificados de enterramiento. Ah, sí. Como jefe de la aldea, según el antiguo contrato, tengo que intercambiarlos por dinero. Vale, aunque solo si tengo dinero, claro. A que te rompo las piernas, va a tener dinero. ¿Qué quieres decir? La aldea está pensando... Está pasando por un mal momento. ¿Pero no dices que va bien la cosa? Si me acabas de decir que va bien, te hablo de pasta y ya es chungo, ¿no? Estos políticos. Que no andan muy sobrados de dinero, dicen. Sin embargo, en cuanto a la iglesia, los peregrinos traerán montones de monedas relucientes a la aldea. O sea, objetivo principal, conseguir pasta. ¿Cómo? Abriendo la iglesia. ¿Y cómo abro la iglesia? ¿Lo sabes? Para volver a casa. ¿Podrías decirme dónde estoy? Es que necesito volver a mi casa. Mi amorcito debe estar muy preocupada. Gesto de... ¿Qué me estás contando? Estás en el caballo de tierra. Vale, esto parece bastante medieval. Puede que haya viajado en el tiempo. ¿Y en qué año estamos? ¿Año? ¿Qué quieres decir? El tiempo que tarda la tierra en dar la vuelta alrededor del sol. Explicación lógica. No sé en ese tiempo. Ah, vale. Has estado escuchando a los peregrinos del astrólogo. O sea, que aquí la tierra es plana, ¿no? Todo el mundo sabe que la tierra es plana. Estaba claro. Pero creo que ya te entiendo. Es el 204 después del antiguo contrato. Madre mía. Aquí va por convenio la cosa. ¿Y cómo se llama nuestro querido reino? ¿El reino? Y... El reino. Vale, o sea, esto se llama el reino. Y te puedo asegurar que aquí, en la aldea... De querido nada. ¿Tienes alguna pregunta más? O sea, que estoy en una aldea que se lleva mal con lo que viene a ser el reino en sí. Perfecto. Me gustaría comprarte un poco de carne fresca. La carne es una exquisitez de nuestra aldea. Me gustaría comprártela. Tan solo tiene que llevar el sello de carne real. Vale. Hace muchos años se produjo un accidente con una carne inapropiada. Desde entonces, toda la carne debe tener la aprobación de la autoridad real. Y yo no quiero tener problemas con la ciudad. ¿Tu carne tiene sello? No. Prefiero no saber de dónde sacas carne no autorizada. Pero vaya, ¿qué pintaza tiene? No obstante, no puedo hacer nada sin un sello. ¿Dónde puedo conseguir este sello? A ver. O puedes enviar un formulario a la corte real a través del evolución que hay junto a la iglesia. Pero te costará un dineral. Aunque hay otra forma. Te lo voy a contar solo porque somos vecinos. Acércate. Verás. Chanchullos. Vienen chanchullos. A ver, a ver, a ver. Hay un tipo llamado Sierpe que creo que tiene un sello real falso. Pero a decir verdad, llevo un tiempo sin verlo. ¿Puedes preguntarle a la señora... Encantiaz? Puedes preguntarle a la señora Encantiaz. Viene aquí cada... Debe ser fechas. Seguro que ella puede ayudarte a encontrar a Sierpe. Madre mía. Y me imagino que la veo aquí. O cómo va la historia. Comercial. Vamos a comercial que me tienes que dar pasta. Ya estamos. Con tal de no soltar pasta, macho. Oye, guardián. Si este va a llevarle esta carta al herrero Crestbord. He dicho yo que aquí los nombres flipas. Sin problema. ¿Dónde puedo encontrarlo? En la esquina suroeste de la aldea. Madre mía. Hola. Yo tenía... Cosas en el inventario. O en vez de cogerlas, las dejé. No se ha podido triunfar. Ahora mismo no te deja hablar con nadie. ¿Vale? Ya para que lo sepáis. Bueno. El herrero está por aquí abajo a la derecha. Vamos ahí. Esto de aquí arriba a la izquierda es la estamina. Que por cierto se gasta enseguida. Y tienes que descansar cada... Cada dos por tres. Oye, ¿qué estás mirando? Nada, soy echando un vistazo, pero creo que soy el guardián del cementerio. Solo lo creo. Del lugar. ¿Puedo preguntarte quién eres? Por desgracia soy el herrero de la aldea. No tengo tiempo para estos bichejos verdes molestos. Tal vez podrías ayudar con esto. Toma esta espada oxidada y una poción de energía. La espada está rota, pero puedes repararla con la piedra de afilar. De la afiladora que tengo justo detrás de mí. Puedes quedarte la piedra de afilar. Puede que la necesites para preparar tus palas en algún momento. Si consigues matarlos, tráeme los restos y a cambio te dará algunos materiales. Bueno, venga. Misión fácil y sencilla. Vale, perfecto. Fabricar, reconectar, bla, 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 bla. Pulsas espacio. Pulsa tapar el inventario. Venga, perfecto. ¿Dónde puedes encontrar? Minerales. Aún no puedo preguntarle. Vale, vamos a ver. Tenemos que afilar la espada que nos ha dado. La afilamos. Mira cómo baja la estamina. Madre mía, cómo baja la estamina, niño. Vale. Nos ha dado puntitos rojos. Madre mía, la mejor espada de ching del mundo. Vale, manda cositas. Voy a darle los materiales. Le damos los dos. Nos da tres piezas de hierro sencillas. Buen trabajo. Toma esta piedra de afilar. Afila tus herramientas rotas. Y quedarán como nuevas. Y tenemos nuevas recetitas de comida. ¿Y ya puedo preguntarle? Sí. Lo cierto es que me gusta mucho el metal. Yo mismo, ¿dónde podría encontrar algunos minerales? Puedes encontrar minerales metálicos en terrenos pantanosos. Hay un enorme pantano al oeste cruzando el río. Al oeste se hace a la izquierda. Vale. Minerales a la izquierda. Solía coger minerales ahí antes de que se derrumbara el puente. O sea, que hay un puente derrumbado. Venga. Y de momento pues nos vamos. Sin más. Es de noche y por la noche la gente se va a dormir. Con lo cual no puedes hablar con nadie. Es así de simple. Porque por aquí no hay nadie, ¿no? Vale, vamos a ver el mapa para que veáis un poco cómo es la ciudad. En el mapa nos dice dónde estás, ¿vale? Ahora mismo estaremos aquí. O aquí. No sé si he bajado un poquito. Tenemos la herrería. Tenemos un sitio de huevos, de pesca. Algo de madera. Estos son como vacas, ¿no? Estos son como vacas. Bueno, vamos a mirar. Algo. Algo. Una granja enorme que hemos pasado antes por ella. Y un comerciante. Que poco a poco iremos hablando con todos ellos. Vale, a ver. Se supone... A ver. Si subo por la derecha, ¿llego dónde las vacas? Si no está todo el mundo durmiendo. Aquí las noches y los días pasan volados. Y cuando digo volados, es volados, ¿eh? No podemos hablar con este tiparraco. Y este es el establo de las vacas. Vale. A ver. Que le diga lo que no es. Se supone que he subido por la derecha. Estoy mirando esto. O sea, que tiene que ser el camino de la izquierda. Este de aquí. ¡Uh! ¡Vacas, vacas! A ver qué me dice. Que este puedo hablar con él. ¡Buenos días, señor! En la aldea vendremos los mejores productos lácteos. ¿Tienes carne de ternera fresca? No, no. La aldea está... Ah, no. Por Dios. Las vacas son nuestras amigas. No somos como esa gente de la ciudad. Seguro que hasta comen carne humana. Se creen que son más listos que nosotros. Pero a mí me parecen unos salvajes. Si te digo yo la carne que tengo... Vale. ¿Y tú qué tienes? Mantequilla, queso, cubo de leche y jarra de leche. Bueno. Sin más. No puedo husmear nada por aquí. No podemos husmear nada. Vale. Perfecto. A ver. ¿Qué más tenemos para hablar? Estamos aquí. Vamos a irnos aquí. Venga. Por ejemplo. Vamos a ir conociendo a todos los aldeanos. Vamos a ir viendo todo lo que hacen. Todo lo que tienen. Que nos vayan mandando misiones y tienen misiones. Y vamos a ir a casa. Y vamos a hacer limpieza. Y vamos a hacer un montón de cosas. Ya lo verás. Hola. Soy Cori. Soy el guardián del cementerio. No se supone que soy yo. Encantado de conocerte. ¿Es el guardián del cementerio? ¿Lo ha dicho? Si necesitas materiales de piedra estaré encantado de ayudarte. Si necesitas materiales de madera puedes visitar a mi hermano 3. Que será el otro lado. Entonces yo le digo comercial. Ahí tiene piedra y leña. Ok. Ok. Vale. Sin más. Oh. Mira. Una de espero. ¿Se puede coger? Me van a picar las avispas mogollón. Oh. Corre, 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 corre. Uh, como baja la vida, ¿no? Dos de miel. Bueno. Ya sabemos dónde conseguir miel. Así, de gratis. Vamos a ir a ver a su hermano que está justo a la derecha del todo. Vamos conociendo a todos los aldeanos. Y a partir de ahí. ¿Este tiene un parche en el ojo? Un pastor. Un pastor. De nada, camarada. Turba. Turba y residuos agrícolos. 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 Bueno, este ven de turba. Vale. Ven de turba, ¿de acuerdo? Y este tiene que ser el de la madera. Hola, soy 3. ¿Qué pasa 3? Soy el guardián del cementerio. ¿Otro tío? ¿Que sois todos los guardián del cementerio? Encantado de conocerte. Si necesita... Bueno, encantado... O sea, que soy el guardián del cementerio. Se lo digo yo a él. Si necesitan materiales de madera. Estaré encantado de ayudarte. Si necesitan materiales de piedra. Puedes visitar a mi hermano Cori. No se puede negar que son hermanos. Iguales, ¿no? Clavados. Vale. Tocones, tal, 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 tal. Vale. Con pasta se consiguen muchas cosas. Pero también podremos construirla nosotros. A ver, ¿qué nos queda? Vamos a ver el de los huevos. El de los huevos. Abajo del todo a la derecha. Caminito, caminito, caminito. Así si podemos hablar con alguien más. Lo vamos viendo. Anda, mira dónde vive el guardián. Este gado por la noche. Uy, una cesta con huevos. No me digas más. Huevos frescos. Comerciar. Uh, me dan receta. Tortilla y huevo frito. Para comprar huevos. ¿Podré criar huevos? Yo unos pollos. Vale. A priori lo tenemos todo. Perfecto. Y se nos ha hecho de día. Que nos viene bien para poder comerciar. Se supone que era este día el que se podía hablar con la mujer del que supuestamente me va a dar el certificado de carne. ¿Qué? Badum, badum, baduru, badum. ¿Quieres que yo te ame? Bu, 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 bu. What the fuck, man. ¿Qué es esto? Sorpréndeme. Hola. La señora encantía. ¿Qué quieres? Soy el guardián del cementerio. Y quiero hacerte unas preguntas. Subirte arriba, desnudarte y hacerte toda mía. Uy, creo que eso no lo ponía. Entiendo. ¿Sabes cuántas veces al día tengo que oír la misma historia? ¿Sí? ¿Te has dicho eso todos los días? No tengo tiempo para ti, hombrecillo. Vuelve cuando tengas más fe en ti. Más fe en mí. Pero... Chao. Hola, camarada. ¿Tienes un momento? Uh, aquí hay una espada. A ver, sorpréndeme. ¿Qué te ha dicho la señora? ¿En cantidad? Me mandó a paseo, básicamente. ¡Je! Qué elegante siempre. No habla con cualquiera. No soy un cualquiera. Soy el guardián del cementerio, hombre. Por favor, un título de esos. Tiene que ser algo. Pronto ser el prior de la iglesia. ¡Aspiramos alto! ¡Aspiramos alto! ¡Somos top! ¡Uf, qué primitivo! Yo soy una célebre poeta. En ciertos círculos pequeños me llamo Wagner. Algún día le leeré mi poema y seremos entonces cuando nos... Pero primero he de escribirlo y me ha quedado sin papel y sin tinta. ¿Podrías conseguir esas cosas? ¿Papel y tinta? Pues nada. Darle papel y me pregunta dónde puedes encontrar papel y tinta. Puede que haya algo en tu iglesia, pero también puedes hacerlo tú. No estoy acostumbrado a las manualidades, pero seguro que un hombre hábil como tú no tiene problemas con eso. También podrías conseguir algo visitando el viejo astrólogo. Solía ir al faro cada noche. O cada estación lunar o lo que sea. Era mi proveedor antes de que tuviéramos una ridícula pelea. Preguntar dónde puedes encontrar papel y preguntar por el viejo astrólogo. Es viejo y está loco. Sin embargo, yo he estado estudiando durante casi tres años en la universidad de la ciudad. ¿Tú puedes creer que él resultó ser un idiota? ¡Me dijo que la tiras redonda! ¡Menuda estupidez! Vamos a traerle a la realidad. Por Dios, entonces deberías conocerlo. El astrólogo loco y el guardián del cementerio. Dos hombres sabios. Eso sería para un poema bastante divertido. Este astrólogo debe de ser el hombre más inteligente de este lugar. Tal vez él pueda ayudarme a volver a casa. Y preguntamos por el faro. ¿Dónde está el faro? En el acantilado al este de la aldea. Lleva un tiempo inactivo. Gracias a Dios que el caballo fiambre está abierto. Algún día escribiré un poema sobre este lugar. Tal vez hasta escriba un par de versos sobre ti. Bueno, te voy a dar por un libro. Te voy a dar por un libro. ¿Y este tiene pinta chumo? ¡Mala suerte! Hoy no. Bueno, pues va a ser que no. Vale. Bueno, vamos conociendo a más gente. Nos van dando ya misiones secundarias. Ya tenemos unas cuantas, ¿eh? Por aquí no hay nadie, hemos dicho no. Vale, pues vamos a ir hacia el este. O sea, hacia la derecha. Vamos a conocer al tipo del faro. Que parece ser el tipo más listo del lugar. Con el rollito de... De lo que viene a ser la tierra redonda. Y vamos conociendo a más gente, ¿no? ¡Ojo! Un tiparraco. Menudo tío. Es Dig. Ah, este señor se le ha ido la olla. ¿Crees que se me ha ido la olla? No, para nada. Solo intento ser positivo. ¿Y sé lo que de verdad importa? ¿Qué? ¿Crees que lo entenderá? No, Dig. No lo entenderá. No puede ver. Vamos, que está hablando con... Algo. Alguien. Vale, entonces le contaré una mentirijilla. Lo verdaderamente importante es la paz. Las hierbas y las cosas bonitas y dulces. Dulces como la miel. Si me traes miel, te enseñaré a hacer una tarta. ¡Ojo! Que tenemos miel, loco. No tenemos nada. Pero miel sí. La tarta es lo mejor del mundo. ¿Din, don, bim, bam, bom, dig? ¿Soy yo? ¿Lo soy o no? Trae cinco tarros de miel. Ah, y tenemos dos. Bueno, ya sabemos dónde tenemos tarros. Otra misión secundaria. Otra misión. ¿Qué hacer? Traer miel a este tiparraco. Por aquí se ve algo más. No se desbloquea nada más, ¿no? Debo estar por aquí. Por aquí ahora mismo. Bajando hacia abajo. Y... No puedo ir al faro porque está roto el puente. O sea, que tengo que arreglar el puente para ir al faro. No, no me deja. Ponía al este, ¿no? Si no recuerdo mal. A ver si hacia el suroeste. ¡Uh! Qué montón de... Son frutos, ¿no? Manzanas, parece. ¡Uh! Y en el suelo. En la del suelo puedo cogerlas. No. Triste vida. No puedo coger una triste manzana. Hay muchas cosas que no se pueden hacer hasta que se desbloquean en el cuadro de habilidades. Ah, mira, el farero. ¡Santa caballa, muchacho! Pareces alguien que desea formar parte del mágico mundo de la pesca. Ah, pues lo mismo no es el del faro. No sé mucho sobre la pesca. Puedes estar de suerte. Yo sé todo sobre la pesca. Es tan relajante y también puede ser... Rentable. Además, el pescado es delicioso. O sea, otra manera de conseguir dinero. Pescar y darle... Y venderlo. Suena genial. Cuenta conmigo. Si había decisión, muchacho, te daré todo lo que necesitas y te enseñaré a cocinar pescado. Vale. Me gustaría aprender a cocinar pescado. ¿Podrías enseñarme? Puedes prepararlo a la plancha, pero yo prefiero trocearlo y freír en trozos en aceite. Y por último, te llevas los palitos de pescado a la boca. Y ya tenemos recitita knuckles de pescado. Sopa de pescado. Pescado al horno. ¿Y sabes qué? Cuando comes pescado, empiezas a pensar como un pez. Los buenos pescadores suelen comer mucho pescado. Sí, porque algo tienen que hacer con el pescado, ¿no? O lo vendes o... Tan solo necesito una caña. ¿Tienes alguna que me puedas dejar? ¡Ahí! Echándole morro, di que sí. ¡Claro que sí, muchacho! Y cuela. Eso está bien. Tengo una vieja caña, pero no te la regalaré sin más. ¡Casi cuela! Tendrás que traerme unas polillas. Son ideales como cebo, pero solo se pueden capturar de noche. Y yo no veo un burro a cuatro pasos cuando oscurece. Vale. Y tú para comerciar venderás pescado, ¿no? Ah, vendí una caña. Dos moneditas. Muy bien. Esto es la pasta que tienen ellos. Y esto es la pasta que tengo yo. Claramente soy muy rico en esas cosas. Vale. ¿Y el astrólogo? Porque el tío ese sabe de pesca, pero no sabe de estrellas. Pues no hay astrólogo. Y esto pone que es el faro. ¿El faro? Correcto. ¿Y la pesca? Vale, 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 vale. Bueno, he hablado con bastante gente. Me queda ir al... Aquí. Y aquí. Y aquí. Porque ya hemos visto todo esto. Perfecto. O sea, quedan estos tres sitios por ver de momento nuevos. Y ya con eso terminaríamos en un principio lo que es el texto y empezaríamos con lo que es el farmeito bueno. A reparar cosas, conseguir cosas, ver cómo vendemos cosas y cómo ganar cosas con muchas cosas de cosas. No será el juego de las cosas. Qué bonito. Quiero caminar rápido, eh. Pa, 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 pa. Bueno, he descubierto aquí... Está cerrado del otro lado. Está cerrado del otro lado. Pues a ver, si está cerrado por este lado y está cerrado por este lado, entenderemos que sea un sitio en el que te metes por debajo y apareces ahí en el pulo. Un pasadizo secreto. Algo que te ahorre camino, porque aquí vas caminando a todos los lados, ¿sabes? Uy, yo quiero hablar con la mujer esta. ¿Cómo se pasa? Se supone que... Ah, debo estar aquí. O sea, que tengo que dar la vuelta por dentro. Vale. A ver, damos la vuelta por dentro. Se nos va a hacer de noche. Se nos va a ir a casa. Acorta, acorta. No importa. Esquiva, esquiva. Aguanta, aguanta. No te vayas a dormir, aguanta. Le tenemos. Sea lo que sea que estés vendiendo, no pienso comprarlo. Ni aunque sean medicinas o elixiles mágicos. Solo estoy echando un vistazo. No sé qué está pasando, pero todo el mundo me dice que soy el guardián del cementerio. Oh, entonces eres... Es peor que esos astutos mercadores viajantes. Pues soy peor. ¿Qué se le va a hacer? Tengo que decir que tu profesión es un foro de total. Y no me gustas. Este me tiene calado. Ahora que ya lo has dejado claro, lo que pienso, podemos hacer negocios. Ah, vale. O sea, me ha dicho que eres un mierda, ¿vale? De la labranza. ¿Hay algo especial que debas saber para ser un buen granjero? Tienes que saber cómo se fertiliza la tierra. Ah, y prepárate para trabajar duro. La verdad es que esto no tiene mucha pinta de granjero. Te irá mejor comprándole los productos a un profesional como yo. Ya está vendiéndome. Hasta alguien como tú podría cocinar algo rico con mis verduras. Recetitas de verduras. Ahí estamos. ¿Y tú qué me vendes? Uh, semillas. Vale, o sea, que este me vende semillas para poder plantar. Y directamente lo que sea. Pero como no tenemos un chavo. Pues nada. ¿Y tú, mujerzuela, qué me cuentas? Tengo que terminar mis tareas o padre se enfadará muchísimo. Ah, eres su hija. Pues tienes cara, tío. O así, sin ofender, ¿eh? Entre tú y yo. ¡Halo! Vámonos arriba a ver si con un poco de suerte están operativos. No se han ido a dormir. Ahí hay algo raro. ¡Oh! Le tenemos. Saludos. El molino está roto. Lo siento. Vaya, por Dios. ¿Te lo arreglo o qué? Me vas a pedir que te lo arregla, que sí. Lo sabes. Si necesitas moler algo, será mejor que vayas a la ciudad. Vaya, es una pena, pero no tengo que moler nada. Vivo en el cementerio. Guardián, es un placer conocerte. Tengo algunas viejas reservas que podrían serte útiles. Como por ejemplo. Harina. Vale. Yo me imagino que cuando le compremos cosas, dice, estos objetos serán desbloqueados hasta que el vendedor alcance el rango 2. O sea, según le compremos cosas, irá aumentando y me desbloqueará más cosas. Vale, bueno. ¡Hasta luego, carac! Ya vendré en otro momento. Vamos a coger un atajo. ¡Uop! Vale, lo tenemos. Bueno, ya tenemos la dinámica hecha. Nos trae un cadáver, suena la campanita. Si necesitamos comprar algo, ya sabemos dónde están las tiendas. Ahora voy a coger el certificado que me... ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Pues, ven. ¿Dónde has estado? Estaba en la aldea. Este lugar es muy extraño, pero parece tan real. ¿Y a nadie le sorprende que haya salido de la nada? ¡Túétanos! Me están... Me están robando los pensamientos. Y hablando de robar. Acabo de recordar que hay... Un sótano en tu cabaña. Seguro que allí hay provisiones. Y hay desbloqueado tecnología nueva. Ah, pues me la van desbloqueando, ¿no? Tendré que ir comprándola. ¡Trigo! ¡Exacto! Recuerdo haber hecho pan con él. Y tartas. Dulces tartas de vallas. Vale, o sea, hago masa, hojaldre y pan. Perfecto. Tostas tostadas con cebolla. O... ¡Qué bien bajaban con una cerveza! Pero... Por todos tus tútanos. Por todos los tútanos. ¿Sabes que necesito? Una cerveza. Es verdad, me pedí una cerveza. Y si esto empieza a parecer una relación inaterale. Tráeme la cerveza y te contaré un montón de cosas importantes. Como, por ejemplo, cómo podías volver a casa. ¿Preguntas? Me acabas de decir que no te pregunte. ¿Cómo puedo volver a casa? Es una pregunta retórica. ¿Acaso parezco una cabeza mágica con respuestas? A ver, técnicamente sí. Efectivamente. Tus tútanos listillo. Estaré esperando esa cerveza en mi casa. Sin cerveza, no hay respuestas. O sea, me tiene que tocar... La... La cabecilla. La cabeza borracha. ¿Sabes? Flipa. En el sótano de mi casa. Bueno, vamos a ir viendo cosas de mi casa. Vale, ya hemos llegado a casa. Por fin. Lugar para las piedras. Aquí dejaremos piedras. Lugar para los leños. Aquí dejaremos leños. Tutorial de construir. Es una mesa de plano para acceder a la interfaz de que voy a empezar a construir la zona. Algunos objetos se construirán inmediatamente. Como por ejemplo el yunque. Algunos de ellos necesitan un poco de trabajo con tu martillo. Esto consumirá tiempo y energía. Vale, ¿algo más que mirar aquí en casa? Oh, esto de aquí. Esto debe ser los cultivos o similar. El jardín. Propiedad confiscada para fines comerciales. Habla con Oladric, el dueño de la taberna. Vale. O sea, tengo que hablar con Oladric y preguntarle sobre el jardín. Me parece estupendo. Bueno, vamos a ver lo que tenemos en el sótano. Por cierto, esto es un baúl. Vale. Ah, mira. Aquí es donde se cocina. Distintas cosas. La chimenea. A modo de horno. La cama para descansar. El baúl que tenemos a los pies. Y el armario que está de pega. Vamos para abajo. ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es eso? Maldita puerta. Vendría aquí cada noche. Si no me queda más remedio. Pero acabaré entrando. ¿Entrando dónde, loco? Se tiene una pinta de chungo que te cagas. ¿Y ahora por qué vas abajo? Parece que podría quitar este bloqueo y reforzar el arco. Y no sé yo si dejar pasar a eso, ¿eh? Diez cuñas, dos tablones y hierro. Perfecto. A futuro. Bueno, vamos a ver. Vamos a coger esto. Mira el trigo que nos decía que tenía. Trigo para nosotros. Ahí lo tenemos. Y esto es receta sencillo y delicioso. Vamos a aprenderla, ¿no? Usar. Champiñones asados y receta de manzana asada. Vale. Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. ¿Tengo más recetas o algo? No, no. Solo trigo. 15 de trigo. Flipa. Y todas estas cosas se pueden quitar si tuviese un hacha. Vale, yo creo que... ¿Y esto qué es? Construir. Corteza, clavos y piezas de hierro que ya tengo tres. Bueno, vamos para arriba. Vamos a echar un sueñecillo. Aunque voy a dormir prácticamente el día por el día. Pero bueno, no pasa nada. ¿Veis que no recuperamos vida? No recuperamos estamina. No vamos a despertar de noche. Pero bueno, no pasa nada. ¡No pasa nada de nada! De noche o cuando haga falta. Lo que sea, lo que sea. ¡Ojo! ¿Me siento renovado? Sí, pues me da cuando te doy la vuelta. Esto no es bueno, nada bueno. ¿Qué te crees que eres? Soy el nuevo guardián del cementerio. ¿Y tú qué cojones haces en esta casa que supuestamente es mía? ¡Flipa! Un guardián del improperio. No improperio, no cementerio, chaval. Llevo aquí... ¿Cuánto tiempo? No sé, ¿3 segundos? Soy Yorik. Bueno, Yorika, más bien. Estoy tan solo, pobre de mí. Es una pena que estés aquí. ¿Es una pena? ¿Hijo puta? Espera, no. Al contrario. Que me alegro mucho de verte. Pero tenemos a un compañero antipático enterrado aquí. Preferiblemente tenemos a un nuevo vecino. ¿Crees que podrías ayudarnos con eso? La verdad es que no tengo muy claro qué hago aquí. Gery me dijo que viniera. Tú eres Yorik y él es Gery. Qué curioso. ¡Ah! Uh, muerto. La calavera semi-muerta. Menudo capullo celoso. ¡Ja, ja, ja! Suena como un descanso tan pacífico como el nuestro. Me han traído un... Un bicharraco. ¿Puedo ir por él? Aquí quiero engañar. Esto da asco. Sobre todo el tipo de la tumba que está en la esquina inferior derecha. Es muy ruin. ¿Podrías deshacerte de él? Desentierralo y tirarlo al río. ¿Así andamos? ¿El barrio chungo me ha tocado? ¿El cementerio chungo? Hasta podría darte esa licencia que robé cuando estaba vivo. Licencia de exhumación. ¡Madre mía! ¡Qué bobo eres! Para desenterrar un cadáver necesitas una licencia. El antiguo guardián solía comprarlas a través del buzón que hay junto a la iglesia. ¿Vale? O sea que vamos a exhumar un cadáver. ¿Así de gratis? Bueno, lo primero que voy a hacer es bajar. Voy a ir a venir al cementerio porque tenemos un cadáver, por cierto. Espera, ¿qué me ha pasado aquí? Bueno, como veis, le va bajando, según lo que tardes, le va bajando el tanto por ciento de vida o de descomposición o lo que sea. Vamos, vamos a extraerle. Ahí, ahí. A mí como baja la estamina. ¡Pah! Vale, cogemos el cadáver. ¡Pah! A ver. Dice que es este, el de abajo del todo a la derecha. O espero que sea ese, porque como nos carguemos el otro, verás qué risa. Menos uno, menos uno, menos uno, menos uno, menos uno, menos uno, menos dos, menos dos, menos tres. Y tengo menos veintinueve. Te voy a conseguir cinco, ¿sabes? Flipa. Bueno, vamos por partes. A ver, si tengo que quitar... Exhumar. Licencia de exhumación. Vale, vamos a exhumarle. Y a este tengo que tirarle al río. ¡Madre mía, qué chanchuchos se traen aquí! Entonces, si se tengo que tirarle al río, a este tranquilamente, le puedo meter aquí. Le entierro y tengo menos uno. Vaya por qué es. Entonces, a este le puedo trincar. Lo bueno es que, bueno, al enterrar al otro me han dado un certificado, que ahora buscaré donde tengo el otro. A ver, píllale. Y se supone que de este también puedo conseguir carne, ¿no? Claro, le hago aquí una autopsia como el que no quiere la cosa. Pin, pam, pin, pam, pin, pam. Y tenemos carne. Pues ni tan mal. ¡Hala! ¡Vamos, crack! Vamos a ver. Coge al muerto. Eso es. Y sal con el muerto. ¡Ay! Hay que abrir la puerta y soltarlos con la misma tecla. Entonces, a ver. Aguántame aquí un segundo. Como si tuviese otra opción, ¿sabes? A ver. Vale. Ya tengo todo en el inventario. Al igual que antes no. Ahora sí, por cierto. Esto debe ser la iglesia. Digo yo. El buzón del servicio. Vale. O sea, que esto es la iglesia. Confirmamos. ¿Puedo entrar en la iglesia? Está chapado ahí, ¿no? La puerta está cerrada. Pues nada. Ni tan mal. Bueno, y ya se tengo que tirarle al río. Y el río, dado que para la derecha no había... Ah, mira. El puente que me decían y todo. ¿Cómo le tiro al río? Ah, tira el cadáver. ¡Hala! Mira cómo flota. ¡Hasta luego, crack! Menudo vecinos tienes. Bueno, pues... Adiós, ¿qué ha pasado? ¿Qué crees que estás haciendo aquí? Un fantasma me ha pedido que me deshaga de este cadáver. Claro, eso no cuenta. Así como que no quiero la cosa. ¿Y qué? ¿Ahora te vas a dedicar a hacer todo lo que te pida? Tampoco es que pueda hacerte ningún mal. Si no tiene cuerpo. Yo, sin embargo, podría matarte a mordiscos mientras duermes. Aunque jamás le saliera algo así porque somos amigos. Pero tú ya me entiendes, ¿no? Total, ¿qué? Si quieres mi opinión, la mejor forma de deshacerte de un cadáver es quemándolo. ¿Sabes dónde lleva este río? El río, pues, hacia la ciudad, supongo. O sea, que le mando cadáveres a la ciudad. Flipa. ¿Cómo puedo quemar un cadáver? ¿Con un palo y fuego? No sé. ¿Hola? ¿Sabes qué? Eres uno de esos tipos que parece mucho más listo de los que son en realidad. Gracias. A eso me refiero. Necesita fuego y madera. Y se despolla, claro, lógico. Es un poco complicado reducirlo todo a cenizas. He leído lo que pago a la gana también del hivo. ¿Y dónde puedo quemarlo? Necesito un sitio tranquilo como el lugar que uso para meditar. Cruza la carretera desde la entrada de la morgue junto al acantilado. Desde la entrada de la morgue. Por cierto, ¿qué necesito para reparar el puente? Tablón de madera, corteza y muchos clavos. Vale. Vamos a ver. Vamos a la morgue. La carretera me imagino que será del camino. ¿Dónde está la morgue? Cruza para abajo. Aquí veo un plano. Lugar de cremación. Pero aún no lo tengo desbloqueado. Vale, 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 vale. Bueno, pues hemos hecho un montón de cosas, ¿no? Así como el que no quiere la cosa. ¿Ya es de noche y todo? Vale. ¿Qué empezamos a hacer? Bueno, vamos a empezar limpiando nuestra casa. Si esto quiere. ¿Por qué no quieres limpiar la casa? Ahora. No me dejaba desde abajo. Vale, vale. Venga. Nos dan palitos, ve puntitos verdes y rojos. Ahí, vamos a empezar a conseguir cosas. Que ya nos han dado muchas misiones. Ahora queremos cosas diferentes. Y todavía tenemos misiones pendientes. ¿Qué hace? Ah, digo, ¿qué hace? Y de repente... ¡Pa, pa, pa, pa! Vale. Perfecto. Aquí se podrá coger agua, ¿no? Sí, supongo que será agua. Vale, las herramientas que tengo son un martillo, la espada que nos dieron, la pala, el pico y el hacha. Vale, y luego kit de reparación de piedra, kit de reparación de madera. Que esto eran para las tubas. Entonces, bueno, primero vamos a limpiar nuestra casa entera. Entonces, tenemos varios frentes abiertos. Uno es el de conseguir dinero. Que tengo que ir, por cierto, a vender los certificados, ¿no? Tengo dos certificados. A ver por cuánto me los vende. Y cuánta pasta me dan. Y todo ese rollo. Vamos a quitar también. Ya que estamos aquí, vamos a gastar la estamina entera. Eso es. Vale, vamos a quitar esto de aquí. Y ya, gastamos la estamina. De hecho, no tengo. Insuficientes. Y se queda así. Pues nada. Vamos a dormir. Ya sabemos que la estamina se va muy rápido. Por cierto, para cocinar. Porque me ha dicho, si me ha dado harina. Con el trigo se hace la harina. Con la harina y agua. Ay, con el agua necesito el cubo. Claro, me imagino. El agua lo cogeré del cubo. ¿Puedo hacer la masa? ¿Y qué más puedo hacer? Carne cruda rebanada. Esto es para hacer hamburguesa. Un 120%. Bueno, ya iremos viendo. Rollos de cocina y demás. El fuego, ¿no? Ya puedo hacer... Ah, con la masa. Puedo hacer pan. Necesito 5 de fuego. Y el fuego lo aumentaré aquí con esto. Vale, 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 vale. Ok, bueno, vamos a descansar. Vamos a dormir. Yo creo que como introducción hemos... Creo que era bastante bien. Hemos conocido un montón de personajes. Ya nos han dado misiones secundarias. Básicamente nos han dicho un poco qué es lo que nos ha pasado. Bueno, nos han contado qué es lo que nos ha pasado. Nos ha atropellado un coche. Hemos muerto. Y de repente un tipo súper extraño... Ojo. Bueno, súper extraño. Nos ha mandado a un cementerio. Y aparte del cementerio ya veremos a ver. Bien, esto gana mucho sin él merodeando por el cementerio. Aunque sigo muy triste y estoy tan solo, cuando estaba vivo me porté mal. Debería haber sido mejor persona. ¿Qué quieres decir? Estamos muertos, pero aún así nos merecemos un mínimo de respeto. Ay, está bien, te lo diré. Cada cadáver es el recipiente de un alma que lleva la marca de su vida. Los pecados son rojos y las buenas acciones son blancas. Calaveras, ¿no? Rojos y blancas. De hecho, teníamos a uno de los suyos en la celda siguiente. Nos dijo que una vez lanzaron un terrible maldición sobre la ciudad. Que acallaron con la elaboración del antiguo contrato. No sé si se entiende lo que me estás contando. O sea, que hicieron una maldición aquí y por un contrato todo se olvidó. Apuesto a que no. Jaja, será mejor que te cuides, que cuides bien el cementerio. Te estaré observando. No puedo hacer nada, estoy tan triste. A ver, tumbas. Cada cadáver tiene sus estadísticas espirituales aleatorias. El bueno o malo de un cadáver es la suma de las estadísticas de las partes del cuerpo. Pueden cambiar quitando órganos y embalsamando. La única forma de aumentar el bueno, por así decirlo, de tu cementerio. Es decorando las tumbas con objetos que tengan más. Cada línea que tenga, blanco y la aureola. Cuenta como las líneas que tengan. Contando, pero llenarlas para que lleguen a líneas. Vamos, que si está en rojo ya consigues que sea blanco para que te den puntos positivos. Ya está, sin más. No sé que han enredado ahí. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que, como ya he dicho, el primer capítulo está bastante bien. Muy de todo. Así que aquí lo dejamos, espero que os esté gustando. Y en el próximo episodio avanzaremos más, buscaremos un montón de cosas y ya iremos viendo. Adiós, chao, chao.